Son tres Se me da que son hermanas Nunca me fijé si hay un nidito Pero nunca me fijé cuantos Animalitos había Pero son tres Están muy Muy bien acomodaditos Ahí está uno, dos, tres Como ya está haciendo tarde Ya están preparándose para dormir Miren que hermosura De animales Bella naturaleza Que nos regala estas vistas Son tres Lo alcanzan a apreciar bien Uno Dos Y tres Lo tapan las hojitas Ya no me puedo acercar más Porque se van a ir Lo voy a molestar Pero ahí están las tres Y ya quieren dormir Porque Hermosas Tortolitas Así las conozco Yo no sé cómo le digan En otros lados Ahí están Ahí están Miren Se está Limpiando Con su pico El pecho Este limón Siempre tiene nidos Siempre tiene nidos Les gusta mucho Este limón Para nidar Ahí nos vemos Recita Ahora sí